Risas, trucos y magia. Es una de las tantas cosas que encontramos en los circos. Pero detrás de este mundo mágico hay una gran realidad. Se encuentran personas de carne y hueso como usted y como yo. El día de hoy me encuentro en el Circo Chino de Beijing porque vamos a conocer un poco más sobre la vida de estos personajes. Uno de los personajes más queridos en el circo es el payaso. En esta ocasión, él compartió con nosotros cómo ha sido su vida dentro del circo. Yo trato siempre de viajar con mi familia. Viajo con ellos a los diferentes países donde nos presentamos. Mi hijo estudia por internet y tenemos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública de México que nos da validez en las materias que va cursando nuestro hijo. Mi esposa no pertenece al medio artístico, pero ya con los años, ya tenemos 15 años de compartir nuestras vidas y ya es parte también del circo. El señor Arturo Pérez tiene un hijo de nombre Felipe que también demostró que tiene un gran amor por la música. Luego de eso, conocí más sobre Tomás Aguilar, el malabarista, mejor conocido en el mundo artístico como Tommy Tequila. Él también nos contó que viaja a diario con su esposa e hija. Es una vida más o menos común y corriente porque igual nos levantamos y tenemos que ir al súper, comprar los pañales de Kiara, comprar sus alimentos, venir a practicar, que es lo que estamos haciendo ahorita. Hay que practicar para que el show salga 100% profesional a la hora del espectáculo. Y después también nos damos nuestro tiempito para ir al cine, para ir al shopping, para ir al mall, para tratar de convivir con la cultura del país donde estemos. Cuando estoy en México, porque también en México hay muchos circos, ellos viajan también conmigo, mis papás están ahí también conmigo. A veces hasta los suegros me visitan. Estoy con mi esposa, entonces también me visitan los suegros. Pero ahorita que salimos de México aquí a Panamá, sí venimos nada más mi señora, yo y Kiara. Pero quizás los invitemos para que se pasen las vacaciones por acá también. El señor Iván Suárez es el encargado del Circo Chino de Beijing y nos contó que él está acostumbrado a este estilo de vida. Yo soy quinta generación de circo de la familia hermano Suárez. Tengo toda mi vida aquí en el circo. Estudié dentro del circo, me crié y me hice ya un profesional dentro del circo. Entonces prácticamente toda mi vida ha sido vinculada hacia lo que es el circo, la carpa, los payasos. Sí, yo tengo mi familia, mis padres, mi esposa, mi hijo, están conmigo en este momento. Muchas veces nos tocó, en mi caso, separarme de mi familia para estar estudiando. Y así me fui llevando en vacaciones, era que venía yo al circo. Y así es como mucha parte, gran parte de las personas que laboran en el circo tienen a sus familiares lejos. Sus hijos estudiando fuera y únicamente en vacaciones tienen la oportunidad de visitarlos o de que sus familiares vengan aquí. Algunos podemos llamarle sacrificio, otros una gran bendición de Dios. Pero al final, estas personas que a diario nos hacen olvidar los problemas, aman y sienten al igual que nosotros. Bueno amigos, es indiscutible que todos los personajes del circo chino de Beijing se quieren como una gran familia. Yo soy Clarisa Ábrego con cámara de Gabriel Gantes, usted lo vio aquí en Tu Mañana.